del Partido Acción Nacional. Adelante, diputada. Muchas gracias. Saludo a las integrantes de la mesa directiva. Público que nos acompañe en las redes sociales, representantes de los medios de comunicación, compañeras y compañeros diputados. A nombre del coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, licenciado Enrique Vargas del Villar y del mío propio, sometemos a la consideración de esta honorable legislatura el siguiente punto de acuerdo. Diez gramos de prevención equivalen a un kilogramo de curación, la OTSET. La Organización Mundial de la Salud definió en 1988 a la prevención en salud como aquellas medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas. La hipertensión arterial y la diabetes son enfermedades crónicas muy extendidas en la actualidad, sobre todo en la población adulta, y tienen incidencia y prevalencia creciente en la población en general. Actualmente, ambas enfermedades aparecen en edades más temprano respecto a lo que sucedía décadas atrás y afecta a ambos sexos. La Organización Mundial de la Salud ha publicado su primer informe en septiembre del 2023 sobre los efectos devastadores a escala mundial de la hipertensión arterial. De acuerdo con el informe, aproximadamente cuatro de cada cinco personas con hipertensión arterial no reciben un tratamiento adecuado. El número de personas con este padecimiento a nivel mundial se duplicó entre 1990 y 2019, pasando de 650 millones a 1.300 millones. Casi la mitad de las personas con hipertensión arterial en todo el mundo desconocen actualmente que sufren esta afección. Más de tres cuartas partes de los adultos que viven en países de ingreso medio y bajo son los que la padecen. Con todo, si los países logran ampliar la cobertura de atención primaria, podría evitarse 76 millones de muertes entre el 2023 y 2050. En el caso de la diabetes, de acuerdo con las cifras de la Organización Mundial de la Salud, el número de personas con diabetes pasó de 108 millones en 1980 a 422 millones en 2014. La prevalencia de esta enfermedad ha venido aumentando más rápidamente en los países de ingresos bajos. En nuestro país, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de Medio Camino del 2020, realizada por el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, uno de cada cuatro adultos en México padecen hipertensión arterial, es decir, 25.5 por ciento de la población, de los cuales aproximadamente el 40 por ciento ignora que tiene esta enfermedad y ello repercute en su condición de salud. Y cerca del 60 por ciento que conoce el diagnóstico, solamente la mitad están controlados. En el caso de la diabetes, la prevalencia diagnosticada fue del 11.1 por ciento y la no diagnosticada del 4.6 por ciento con un total del 15.7 por ciento. Es decir, 30 por ciento de los adultos que viven con diabetes en México desconocen su condición. La prevalencia de diabetes no diagnosticada es mayor en hombres con el 6.1 por ciento que en mujeres con el 3.2 por ciento. Esto significa que del total de adultos que viven con diabetes, 39 por ciento de los hombres desconocen su diagnóstico, mientras que para las mujeres la proporción es del 20 por ciento. La proporción de población que desconoce su condición de diabetes es mayor en adultos jóvenes con el 49 por ciento que en adultos mayores con el 17 por ciento. Aunque la hipertensión puede controlarse de manera efectiva mediante unos medicamentos simples y de bajo costo, solamente uno de cada cinco personas con este padecimiento la tienen bajo control, según las declaraciones del doctor Teodros Adhamón, director general de la Organización Mundial de la Salud, y señala que los programas de control de la hipertensión arterial siguen sin recibir la atención que merecen. Apenas se le da prioridad y su financiamiento está muy por debajo de lo necesario. Fortalecer el control de la hipertensión arterial debe formar parte de las actuaciones que todos los países han de implementar en pro de la cobertura sanitaria universal sobre la base de unos sistemas de salud que funcionen adecuadamente, sean equitativos y resilientes y estén fundamentados en la atención primaria a la salud. La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto el gran peligro que representa las enfermedades no transmisibles como la diabetes e hipertensión y ha evidenciado la necesidad urgente de reforzar las políticas de salud pública y la inversión para prevenir dichas enfermedades. Por lo antes expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional, basado en los principios de dignidad de las personas humanas y del bien común, hacemos un llamado a que realicemos todas las acciones posibles en beneficio de todas y todos los habitantes del Estado de México. Con el firme objetivo de construir un mejor Estado de México, someto a la consideración de este honorable poder legislativo del Estado de México para su análisis, discusión y en su caso aprobación el presente punto de acuerdo. Como único, se exhorta de manera respetuosa al Gobierno del Estado de México a coordinar una agenda con los 125 municipios y con el Gobierno Federal para generar una campaña para realizar detección, atención y tratamiento de la diabetes e hipertensión en el Estado de México. Por su atención, gracias.